Bienvenidos a la segunda parte del video 50 cosas sobre mí Anteriormente todos mis proyectos de bricolaje y reparaciones los hacía manualmente es decir con herramientas manuales Actualmente tengo todas mis herramientas para trabajar eléctricas para yo seguir haciendo mis proyectos La herramienta eléctrica que uso más es la caladora Sé coser, sé hacer cortinas de diseño y hacer algunas prendas de vestir A mis hijos yo siempre les hice sus disfraces en la escuela totalmente desde cero a excepción de los que tenían que ser todos iguales los que se tenían que comprar valla en grupo pero de ahí en fuera todos se los realicé yo Mi personaje favorito es Harry Potter No me gusta tener nada descompuesto o que no funcione en mi casa Si no lo puedo reparar lo elimino Mi equipo favorito de fútbol son los tígeres Uno de mis próximos proyectos que tengo pensado realizar cuando termine de estudiar medicinas alternativas quiero estudiar veterinario Uno de mis actores favoritos es Dwayne Johnson, La Roca Otra de las cosas que me gusta hacer, me gusta escribir Hace mucho tengo muchos escritos o he escrito varias cosas pero actualmente estoy trabajando en las recetas de Kiki Cuando era pequeña, estoy hablando más de 40 años Estuve en un accidente por el cual no pude caminar aproximadamente por 7 meses aunque no me fracturé ningún hueso Por si se lo preguntan, nunca me he realizado ninguna cirugía estética Me gusta coleccionar cosas, en especial cosas antiguas Mi época favorita del año es cuando hace mucho calor Prefiero conservar un libro a una prenda de vestir Aunque haga videos, no se me da mucho usar la tecnología Siempre les estoy preguntando a mis hijos cómo realizar ciertas cosas Siento pánico por las cucarachas pero sobre todo al estar sola y toparme una cucaracha y que no haya nadie que me defienda de ella Prefiero tener una víbora que una cucaracha en mi casa Me gustaría un día poder conocer Inglaterra, en especial Londres y pisar la plataforma 9 3 cuartos Me gusta jugar en los casinos No voy tan seguido, ¿verdad? Si no puedo ir, yo tengo una aplicación en mi iPad donde todo el día estoy en Las Vegas En mi casa tenemos diferentes instrumentos Irving toca la guitarra, mi hija toca el piano Tenemos violines, pero el que me gustaría aprender a tocar algún día es el piano Me considero un máximo fan de Harry Potter Que les puedo asegurar literalmente que he visto 1032 veces las películas de Harry Potter Me gusta el cabello largo Solo me lo han cortado tres veces personas diferentes a mí Siempre me he realizado mis cortes yo misma Creo en los fantasmas o en espíritus que se encuentran en otra dimensión Porque yo he tenido contactos paranormales, digámoslo así Me gustaría tener un mini pic Hijos, ya va a ser mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 27 de noviembre Y bueno, esto es todo del video de 50 cosas sobre mí Es lo más difícil que he tenido que hacer en los videos que he grabado Pero espero que te resulte interesante saber más cosas sobre mí Yo los veo la próxima semana No sin antes invitarlos a que sigan viendo los videos de la semana Gracias ¡Muchas gracias!